El de La Défense, ese que es más moderno, aquí estamos, Champs-Élysées. ¿Cuál es el libre, oye, está ahí tú? ¿Cuál es el libre? ¿Este? ¿No te creo, güeyón? ¿Es bien bonito aquí, oya? Ah, ¿estás ahí filmando? Sí, po, güeyón. Inmortalizando el momento, po, güeyón. Chucha, no me fallan a dejar tu inmortalizado. Chucha, no es un mal lugar para morir, güeyón. Y esa cúpula dorada de allá, oye, es el panteón, ¿no? Sí, sí, sí. Sin validez. ¿Dónde está el Chegogo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué bonito. Jardín de la Astuillería. Romparrillo. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.